A ver a chicas del Valé, Superí, vamos. No las quiero ver sentadas ahí, vamos. Valé, Valé Superí de música. Vamos con esos palmitas, cantamos, bailámonos, vámonos, vamos con los visones. ¡Ey! ¡Ey! Por eso es mi esperanza, del río, de mi placer. Tomate, yo quiero ser, sin que me quede tu danza. ¡Sí, sí, sí! Tomate, yo quiero ser, sin que me quede tu danza. Te abro con toda confianza, y te entrego mi sufrir. ¡Alma, alma, alma! Te abro con toda confianza, y te entrego mi sufrir. Yo quiero sacar el sí, de tu labión tan dorado. Yo quiero sacar el sí, de tu labión tan dorado. Porque vivo enamorado, desde el día en que te vi. Y vamos para hacer un fuerte aplauso para los vayas. ¡Sí! Pues ni yo vivo esperando de que una vio la respuesta. Si tú querés todo está en ti, para no vivir pensando. ¡Sí, sí, sí! Si tú querés todo está en ti, para no vivir pensando. Yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante. ¡Sí, sí, sí! Yo te diré desde cuándo, desde hoy en adelante. Seré malo, más constante, más puro y más verdadero. Seré malo, más constante, más puro y más verdadero. Porque yo mucho te quiero, pero es mi paz, es tu abandés. Muchas gracias. Gracias.